Yo estuve viendo hoy, por la televisión española, estuve viendo las celebraciones del 12 de octubre. España tiene días gloriosos en su historia. España también tiene una historia buena, gloriosa, heroica, de lucha contra el colonialismo, contra el vasallaje, por su identidad. En realidad, España pudo haber elegido cualquier fecha de su larga historia para conmemorar su día nacional. Pero no, en España se impuso la costumbre de celebrar el 12 de octubre como el día nacional de la raza, de la hispanidad. Y no saben ello, a pesar que se les ha dicho de múltiples maneras, que el solo hecho de que ellos celebran en España el 12 de octubre, como el día de la hispanidad, como su día, es una ofensa inmensa a la memoria de millones de hombres y mujeres que ellos mismos asesinaron aquí en estas tierras de América. Es una ofensa a la historia de nuestras tierras y a la historia de la humanidad. Porque España, más temprano que tarde, tendrá que reflexionar, tendrá que rectificar y tendrá que reconocer que fueron 300 años de colonialismo y de crímenes contra la humanidad, de crímenes contra los pueblos indígenas, se cuenta que hace 529 años a la llegada de las tropas colonialistas, de lo que ellos llamaron después el descubrimiento, que no era sino el inicio de una etapa bárbara de colonialismo, de conquista, de crímenes, se cuenta que en toda nuestra América había, Noelí, unos 100 millones de hombres y mujeres que vivíamos en paz. Las investigaciones antropológicas dicen que puede calcularse entre 13.000 a 15.000 años de la existencia y poblamiento de la existencia y poblamiento de las tierras de lo que hoy es América, nuestra América, por parte de población indígena originaria, por parte de población originaria. 13.000, 15.000 años antes, es lo que dicen las investigaciones antropológicas que se han desarrollado en todo el continente, no solamente en el norte. Porque se dice que la población que ocupó este espacio pasó por el Estrecho de Berich y venía del Asia, venía recorriendo todo el territorio del norte de Europa y fueron pasando por el Estrecho de Berich y luego se reprodujeron por miles y millones y ocuparon primero el territorio de lo que hoy es Alaska, Canadá, Estados Unidos y luego comenzaron a poblar los territorios de México, Centroamérica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil. Y todo el Caribe, nuestros abuelos indios Caribe, de los cuales nosotros somos herencia directa. 13.000, 15.000 años viviendo en paz con los conflictos naturales que las distintas civilizaciones del mundo han presentado a lo largo y ancho de su historia porque intentan tomar conflictos de la existencia de poderosos gobiernos llamados imperios para justificar el colonialismo español y decir que el colonialismo español vino a liberar a los pueblos indígenas del imperio azteca, del imperio inca, del imperio maya. 14.000, 15.000, 15.000 años vivíamos en el colorido de nuestra huipala universal. Dícese que todo el continente era conocido como el Ayayala, con todos sus pueblos, nacionalidades, con todos sus idiomas, con todas sus formas culturales de expresión y de vida. Era una gran civilización, rica en su diversidad y que vivía totalmente en paz y en armonía absoluta con la naturaleza, con el cielo, con Dios, con la vida. El equilibrio y la armonía de la naturaleza y el ser humano. El equilibrio y la armonía de la comunidad en su cosmovisión con el cielo, con el sol, con la luna, con la lluvia, con el agua, con el río, con el mar, con la montaña. Eso éramos nosotros, aquí los pueblos indios. Por eso es una ofensa para toda la América que el rey de España aún celebre el 12 de octubre, el día que comenzó el colonialismo en América y el genocidio más grande de la historia lo celebre como un día festivo, como un día supuesto de civilización. Por eso nosotros nos sumamos a las voces que en América se han levantado para exigir al rey de España que rectifique su posición, que reflexione y que le pida perdón a América por el genocidio de 300 años contra los pueblos originarios, contra nuestros abuelos, contra nuestras abuelas. Nos sumamos a las voces que desde América lo piden. Recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dirigió una carta al rey de España llevando la voz de millones de americanos, de indoamericanos, y mandó una carta al Papa. El Papa Francisco hace semanas atrás respondió con una carta que sin lugar a dudas marca un hito histórico y demuestra la claridad, la ética y la valentía del Papa Francisco al pedir perdón a la América por los crímenes sostenidos por la Iglesia Católica al acompañar la colonización, la conquista y el genocidio de América. El gobierno de nuestra patria, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela vamos a proceder a enviar una carta a la presidencia protémpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para que este tema se ventile en el Consejo Político de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños establezca una Comisión de la Verdad y de la Justicia que establezca la verdad histórica de los 300 años de colonialismo español y europeo en América. una Comisión de la Verdad conformada por investigadores honorables gentes de honor, historiadores, antropólogos, sociólogos que desde la CELAT se comunique con los antiguos imperios europeos y de una vez y en definitiva se establezca la verdad de lo que ocurrió en estas tierras americanas durante los 300 años de colonialismo, saqueo y genocidio europeo contra nuestras tierras y nuestro pueblo. y le estoy enviando también una carta al rey de España que daré a conocer en las próximas horas donde le hago reflexiones con respeto, siempre con respeto el rey Felipe sexto, ¿no es? el rey Felipe yo lo conozco cuando era príncipe cuando fui canciller en varias oportunidades nos encontramos nos saludamos y conversamos sé que es un hombre del siglo XXI por eso le estoy dirigiendo una carta con reflexiones desde el corazón de nuestro pueblo con mucho respeto pero también poniéndolo en la circunstancia de lo que es el dolor histórico que nuestros pueblos tuvieron que soportar y que hoy 12 de octubre recordamos y que cada vez que España sale a celebrar y a bailar el 12 de octubre ofende ofende la memoria histórica de nuestros abuelos de nuestras abuelas y el patrimonio histórico y los valores de nuestros pueblos y todo esto lo decimos porque se ha levantado una corriente histórica fascista en España y en Europa en estos días hubo una videoconferencia por parte de Venezuela participó la extrema derecha convalidando la extrema derecha venezolana la extrema derecha golpista convalidando los criterios racistas y colonialistas de los partidos de la extrema derecha española es una amenaza esa derecha esa extrema derecha porque quieren levantar banderas fascistas a partir de la reivindicación del genocidio que hubo contra nuestro pueblo contra nuestras patrias por eso yo les pido señora diputada a Loa Núñez compañera le pido al movimiento indígena unido de Venezuela que ustedes activen todas las antenas y activen todas las acciones internacionales con los poderosos movimientos indígenas de América Latina y el Caribe de los Estados Unidos de Canadá para que denunciemos y enfrentemos esta campaña neofascista esta campaña racista desde España y desde Europa contra la historia original del genocidio indoamericano ¿no?